Un ranchito de agote que está esperando a la sombra de aquel viejo sauce llorón. ¿Integran alguna asociación de productores, cooperativa o trabajan individualmente? Individualmente en la granja. Yo estoy asociado a la cooperativa de criadores de aves de merced. O sea, ellos nos proveen los anillos donde nos dan la característica de cada raza. Uno de esos hay que ser socios, se compran los anillos, previa inscripción por supuesto. Y eso se anilla para tener un control, un control de los animales. A veces, bueno, por problema de distancia, a veces no se consiguen los anillos, pero sí, estamos ahí con ellos. ¿Cuáles son los cuidados? Tenemos que hablar de la parte sanitaria. Digamos, lo más conocido que cualquier granja, cualquier productor tiene que tener en cuenta. Y mire, hay dos o tres patas que son fundamentales. Uno de la sanidad, en la sanidad hablamos no solamente de que el pollo esté limpio, sino que el lugar donde está, vamos. Si son pollos, varían mucho porque la gente hace, póngale gallina de campo. La gallina de campo no tiene mucho inconveniente sanitario porque justamente está suelta. Lo que sí tiene son problemas de parasitosis, que eso hay que hacer y la gente muchas veces no hace. O la alimentación adecuada, de distintas edades, hay que darle la alimentación en el momento justo a cada edad. Y muchas veces la gente confunde, yo con que yo le doy una cosa y con eso sirve y ahí viene el problema. Una guayna también la que dejé llorando por seguir mi rumbo de soñador.